Cada uno de estos procesos conlleva de un sinnúmero de tiempo, mucho trabajo y obviamente tener mucha creatividad para que estos al final sean productos elaborados Como podemos ver acá un sinnúmero de muñecos con distintas características y en idioma muchic es el ñeño Y algo más que podemos apreciar por acá es la muy tradicional comida lambayecana Y como alguien dijo por ahí pues hay que disfrutar ¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Realmente me siento muy contento el día de hoy por estar visitando una vez más la comunidad de Pampa Grande La primera vez fue hace dos o tres semanas cuando vine a visitar un lugar con mucha historia, hablo de su fortaleza Aunque seguramente el día de hoy no podamos visitarlo porque haremos cosas diferentes Pero como ya sabemos lo importante es poder conocer un poquito el entorno donde nos encontramos Y es por eso que me encuentro por acá, quizás en aquella aventura no pude estar aquí y es por eso que el día de hoy lo estamos Y como ven me encuentro caminando por las orillas de este canal que realmente se encuentra muy crecida Me comentan que a este canal los pobladores le llaman Lúmero Además me comentaban que a 15 minutos caminando por esta carretera nos vamos a encontrar con una represa llamada La Puntilla Definitivamente me gustaría visitarlo Como ven el canal se encuentra por allá y al costado este gran sembrío de caña Y para quienes no lo sepan en la mayoría de los pueblos lambayecanos la actividad principal es la agricultura Hice una breve parada antes de llegar a la comunidad porque me pareció muy interesante lo que les quiero mostrar Sinceramente me encantaría documentar como es el proceso de estas cañas que se encuentran en el campo en materia prima Son transformadas a productos elaborados principalmente en azúcar Ya que si no lo sabían en el distrito de Pumalca que está a unos minutos de Chiclayo hay una fábrica de azúcar Y he pensado ir en conversar en ver que tan posible puede ser en hacer este video Y es por eso que en este momento deja tu comentario, deja tu like, suscríbete si no lo estás Porque eso me anima a poder seguir haciendo este tipo de aventuras y quien sabe poder hacer otras cosas más Miren lo que nos acabamos de encontrar, este montón de pedazos de caña como pueden ver ahí Creo que es para consumo, para venta, no lo sé También podemos ver ahí otro grupo acá y otro grupo también por acá La verdad hoy es domingo y no hay agricultores por acá para preguntar por qué motivo están así Dejamos este gran sembrío de caña y pues la comunidad de Pamparande ahora sí nos espera Y luego de tener una pequeña caminata en los alrededores de la comunidad de Pamparande Llegamos a nuestro destino del día de hoy, pero antes sin dejar de mencionar Tenemos acá la muy tradicional chicha de jora en esta ocasión en el cojudito Y en un poco como pueden ver acá A continuación conoceremos las actividades que desarrolla este grupo de artesanas de la comunidad de Pamparande Bueno, este trabajo es el trabajo de telar Consiste en utilizar lo que es paja macora o el hilo tradicional que es de algodón nativo Esta labor nos permite solventar un ingreso, aunque por el momento es mínimo Por lo que no hay mucha salida en este tipo de trabajo Está siendo perdido de a poco y queremos recuperar y demostrar el conocimiento que este viene de nuestros ancestros Los muchiques Queremos continuar esta enseñanza y en el caso mío tengo la facilidad de enseñar lo que es telar Por ejemplo estas labores, de qué forma hacerlas Son dibujos que van saliendo de acuerdo al tejido que se está elaborando Este material nosotros lo compramos que los proveedores lo traen de Ecuador Si vamos a hacer sombrero, seleccionamos las pajas que nos van a servir para sombrero Y le damos su respectiva vuelta como entorneándolos para darle firmeza a la hora del tejido de sombrero Pero antes de ello, de empezar un trabajo Bien utilizamos en forma natural el color O bien lo elaboramos haciendo colores Trabajamos con lo que es añilina, fucinas O lo trabajamos con el achote natural que es de nuestra planta nativa Y sacamos los colores respectivos Ya los colores se adecúan de acuerdo al producto que le agregamos Y de acuerdo a la combinación que tengamos que hacer por cada uno de ellos Y como acaban de escuchar, pues cada uno de estos procesos conlleva de un sinnúmero de tiempo Mucho trabajo y obviamente tener mucha creatividad para que estos al final sean productos elaborados Y muchos de ustedes puedan comprarlos y más aún poder valorar los trabajos que estas artesanas elaboran Acá estamos haciendo la presentación de la tarea principal Que es el limpiado del algodón El algodón nativo viene desde nuestros ancestros Quienes elaboraban pues sus mantas, sus ponchos Entonces esa tradición la continuamos nosotros y queremos que tampoco se pierda En este lugar estamos despepando y limpiando el algodón nativo ¿No? De esta manera Sacando las pepitas Trabajándolos los pompos Sin pepa Limpios Tendemos que estirar de a poco Cada parte del algodón para darle una textura distinta Luego después de haber acabado con estas tareas del hilado Pues nos ponemos a trabajar también en telar Estos trabajos son hechos en telar ¿No? Como la palma macora Pero este es con el hilo nativo En este lugar estamos terminando una túnica ancestral Para poder exhibirla en los momentos en que tenemos eventos culturales Música Esto me nace porque mi abuelo hacía antes la artesanía y él era collero y aparte me gusta porque veo y aprendo y mi mamá también es artesana y le gusta aprender muchas cosas y yo también a mí me gusta hacer esto y me nació y yo también aprendo como yo veo también lo hago, por ejemplo este lo hice con el alambrecito y lo vas tejiendo y lo vas haciendo los adornos el de acá es tejido con hilo, en una tabla lo pones y con clavos y ahí lo haces esto y el de acá también es igual pero esto es con lana y lo haces con sus nombres de acuerdo a la persona que les decía yo lo que veo lo hago, no lo hago lo mismo sino diferentes formas de todo por ejemplo en esto es con este alambre, hay otro alambre que es el alambre alpaca se llama este lo que veremos a continuación es un juego de mesa con un sinnúmero de personajes representativos de la cultura lambayecana obviamente como finalidad de rescatar la identidad como podemos ver acá un sinnúmero de muñecos con distintas características y en idioma muchic es el ñeño queríamos también explicarle aquí el equipo de la onana muchic Ixtyampayek es que desde Pampa Grande venimos impulsando el rescate cultural de varias costumbres ancestrales mochicas una de ellas es la fiesta del agua o llamada también farlac últimamente y para nuestro juego tablero de juego de mesa le habíamos considerado la farishlac conforme se inició con la participación de los jóvenes de Pampa Grande fueron los mensajeros en el año 2019 y salieron prácticamente de diferentes puntos como Puerto Eten, igualmente Pimentel y San José, la Caleta de San José ellos prácticamente junto con la gente de estos pueblos acompañaba a estos mensajeros a llevar el agua del mar prácticamente de pueblo en pueblo, por ejemplo de Puerto Eten a Eten, Monsefú, Reque, Ventarrón igualmente la gente del pueblo seguía con ellos vamos avanzando junto con estos muñequitos y en la puntilla nos espera el señor de Zipán, la señora de Chornancao, la señora de Cao el que con las tarjetas de los payares avanzaba y llegaba hasta allá prácticamente se hacía acreedor a algunos premios y los premios eran simplemente cosas como el algodón nativo el payar, el payar muchic o payar blanco y negro y los jaguares de oro representados en arcilla entonces todo eso es un asunto cultural producto de la virtualidad que no pudimos salir prácticamente a celebrar nuestra fiesta del agua o Farish Lak, actualmente llamada Far Lak gracias, gracias Rita, gracias Lucy ellas son las maestras las que nos apoyan en este sentido a ayudar a los niños a que se siga manteniendo esta identidad cultural identidad muchica de Lambayeque siempre lo que vemos acá son estas pulseras elaborado por estos chicos son pulseras tejidos de hilo en tabla y algo más que podemos apreciar por acá es la muy tradicional comida lambayecana miren, este es el payar muchic los nausneig que le llamamos el payar blanco y negro el payar muchic blanco y negro lo hemos preparado de alguna manera aquí, como cualquier menestra que se acostumbra en la región del norte acá del Perú este es el resultado esto es la preparación de alguna forma que le hemos hecho en las ollitas de barro ahí está la preparación del payar miren, comparen acá está el payar seco el payar blanco y negro y ahí está preparado ya y lo vamos a acompañar con este arroz y con un guiso de pollito al estilo el guiso de cabrito también porque lleva este loche y a este plato que se sirva le vamos a acompañar entonces el guisito y como acabamos de presenciar realmente qué impresionante ver esta comida típica lambayecana y como alguien dijo por ahí pues hay que disfrutarlo a continuación les quiero presentar la primera parte de nuestra colección que hace referencia a la cultura cupiznique la cultura cupiznique lo que más resalta son nuestros jaguares de oro que son aproximadamente hechos 400 años antes de Cristo y prácticamente son el ícono principal de nuestro pueblo de Pampa Grande por eso todos los que salimos a representar nuestra cultura lo llevamos grabado en nuestros vestuarios y al mismo tiempo en nuestro himno de Pampa Grande en la bandera de Pampa Grande en el escudo de Pampa Grande están los jaguares y nuestros artesanos de Lambayeque lo pueden representar hoy por hoy y ofrecerlos como producto económico para ellos y también iconos de recuerdo para los visitantes la lámina que está arriba tiene un significado especialmente para nosotros y para los que a quienes les enseñamos qué es lo que representa esa lámina la parte oscura es la noche es prácticamente el cosmos que ilumina con las estrellas los ancestros construyeron aquí en Pampa Grande unas pirámides que bueno ya me parece que han venido ustedes y han conocido esas pirámides eran un lugar de rituales de pago a la tierra y una serie de costumbres que se han ido perdiendo ya de generación en generación pero que son muy pocos los que venimos trabajando para que se mantenga esta cultura ancestral de nuestra etnia mochica luego de la cultura copiznique en Pampa Grande ha influenciado la cultura mochica lo que ustedes ven aquí son piezas arqueológicas o piezas que han sido encontrados de mera casualidad en las viviendas haciendo sus pozos ciegos sus aguas potables sus canalizaciones en casa y como han sabido de esta colección la han ido atrayendo y en la parte de arriba ustedes pueden notar una pintura que encontró el arqueólogo Isshumi Shimada aquí en Pampa Grande donde se ve prácticamente a un guerrero con la forma de un felino y esto nosotros lo recreamos para que los niños los jóvenes quienes estén acá y nos vengan a visitar conozcan sobre esto por ejemplo acá tenemos a un jorobado también miren ellos representaban los rostros de las personas las deficiencias a lo mejor que ellos tenían y los famosos huacos dobles huacos que le llaman con azapuente y que también representan algunos animales luego tenemos después de la cultura mochica esta es la cultura transicional Oguari estas piezas han sido seleccionadas por los arqueólogos que han visitado nuestra colección en especial el arqueólogo Gabriel Prieto estuvo por acá en Pampa Grande trabajando 5 años luego tenemos acá la cultura Sican Lambayeque acá toda esta vitrina es de la cultura Sican Lambayeque aquí tenemos a Nailán en un caballito de Totora y ese es un huaco ceremonial y en este lado lo que corresponde la cultura Chimú la cultura Chimú donde también lo más caracterizado es los huacos silbadores igual las famosas conchas espóndilus que todas las culturas ancestrales han sabido sacar del mar la cultura Inca igualmente lo que más caracteriza son los aríbalos estos son los aríbalos Incas la forma de la construcción de sus vasijas era característica de cada cultura los aríbalos Inca esta forma globular que hacían ellos era característica de los Incas lo que la historia nos enseña que nuestra cultura no ha muerto nuestra cultura a través del tiempo sigue a través de sus herederos y por eso no queremos que nunca muera y seguir preservándola por ejemplo acá esta es artesanía hecha a través de los talleres que hemos realizado con jóvenes y niños de nuestra comunidad y también hoy por hoy las escuelas particulares en especial dado que tienen economía ellos como centros educativos particulares cuentan con torno cuentan con algunas herramientas ya van enseñando a sus niños y este es producto ya de la misma promoción cultural que se viene realizando desde el año 1993 tenemos burilado tenemos trabajos en arcilla instrumentos musicales como los checos que también forman parte no solamente para utensilios domésticos sino también para hacer música nosotros seguimos cuidando para que esto se preserve a través de tiempo invitamos a todos los pobladores de Pampa Grande y de nuestra región lambayecana también de nuestro país y por qué no decirlo del extranjero que se interesen por conocer Pampa Grande visiten también esta pequeña colección de huacos que tenemos con la finalidad de ayudar a seguir promoviendo y cuidando de nuestra etnia desde Pampa Grande Chiclayo Perú y luego de toda esta información que pudimos obtener el día de hoy realmente me voy muy contento y muy agradecido por esta oportunidad que tuve pero esta aventura aún no termina si les gustaría ver un poco más de esta comunidad les invito al video anterior donde si recorrí un poco más sus calles y ahora una vez más en plena carretera porque llegaremos a aquel lugar que les he mencionado al principio de esta aventura y me refiero a La Puntilla y una vez más donde comenzamos la verdad no sé si esperar el transporte público para que me llegue a casa o posiblemente ir a mi siguiente destino que está unos cuantos minutos desde acá pero mi instinto aventurero dijo tienes que conocer ese lugar así que La Puntilla nos espera por lo que veo la distancia pues hay muchísimas personas que vienen a pasar el fin de semana esta exploración será bastante rápida esperemos en una próxima aventura visitarlo por completo y obviamente disfrutar espero que sea la ruta correcta la que estoy tomando mira lo que me están mencionando es pasar por acá pero sí o sí me tengo que mojar ¡Uff! ¡Bien! ¡Sí lo hicimos! por un segundo aunque no lo crean sí tuve miedo de que el agua me arrastrara por completo pero ya estamos al otro lado y tomaré transporte de regreso a casa y bien queridos amigos así terminamos esta aventura del día de hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado tanto como yo no olvides suscribirte también seguirme en Instagram donde estoy convirtiendo mucho detrás de estas aventuras ahora sí nos vemos la próxima con un nuevo video o quien sabe en otra aventura ¡Goodbye!